Si vamos a adquirir más derechos, nosotros, y en general también con una descentralización regional, también las regiones, nos parece que también tendrían que haber también mayores deberes, un mayor nivel de exigencia hacia la ciudadanía. ¿Y qué significa eso? Que exista un mecanismo revocatorio de autoridades electas. Por lo tanto, si hay una persona que ocupa un cargo de esta naturaleza, ya sea a nivel regional o parlamentario, y no cumple las expectativas, desarrolla un mal trabajo, esa persona debería ser destituida antes de que termine el mandato. Porque hay personas que hacen campaña, por ejemplo, de parlamentario, aparecen durante la campaña y después se le ve cuatro años después. Incluso algunos no desarrollan una buena labor parlamentaria. Por lo tanto, la ciudadanía debería tener el derecho a revocar ese tipo de autoridades porque, en definitiva, representan a miles de personas. Y nosotros planteamos eso, que debería haber un mecanismo revocatorio. Pero lo importante para nosotros es la participación política. ¿Por qué? Porque es ahí donde se toman las decisiones, por ejemplo, respecto de presupuestos municipales a la hora de plantear temas de salud, temas de educación. Y nosotros pensamos que ahí también nos gustaría tener algo que decir y también destinar recursos, infraestructura municipal, por ejemplo, regional, también para nuestras expresiones culturales, deportivas, artísticas y otras. Entonces, hacia allá.